Yo me tengo que inventar problemas, ¿vale? Así que voy a dar el número, por ejemplo, x igual a 5, no, x igual a 6. Y ahora me lo invento. El doble de un número menos su mitad es no sé lo que es, pero el doble de 6 es 12 y la mitad es 3 y 12 menos 3 es 9, ¿vale? Ya me invento un problema y ahora quito la solución. Y la pregunta es, ¿qué número es? Primero tienes que tener claro la traducción de expresiones hebraicas. ¿La tienes clara o no? ¿Qué es el doble de un número? 2x menos su mitad, ¿cómo se representa la mitad de un número? 1 partido x 1 partido x la mitad de un número 9 ¿Qué? Olvídate del 9 su mitad es la mitad de un número un número es x ¿cómo se representa la mitad de x? No partido x, ¿no? La mitad, ¿qué? Para calcular la mitad de un número ¿qué tienes que hacer? ¿Y debajo qué pone? No, no Pero la mitad de 4, ¿cuánto es? La mitad de 6 La mitad de 8 ¿Qué operación estás haciendo? Multiplicando, ¿no? No, no, no estás multiplicando Sí Sí Es justo lo contrario Pero bueno Es al revés ¿Qué operación estás haciendo? ¿Entre cuánto? Entonces, la mitad de un número que es x ¿Cómo se calcula? ¿Qué operación? ¿Qué operación? Ajá ¿Vale? Lo veo, ¿no? ¿Ves que esto es lo mismo que esto? El doble de un número menos su mitad es 9 Y ahora hay que hacer la ecuación ¿Cómo se hacía la ecuación? No Te lo estás inventando, ¿vale? Tienes que seguir los pasos Primero pones un 1 donde no hay denominador Luego hacer el mínimo común múltiplo Mínimo común múltiplo de 2 y 1 es 2 Y luego, ¿qué hacía? Como tú lo has hecho en clase Sí, ya hemos dicho que es 2 ¿Y ahora qué? Entonces, ¿aquí qué me quedaría? Bien ¿Aquí? Y aquí 18 18 Me queda 3x igual a 18 x igual a 18 partido 3 y x es 6 Entonces, sé que está bien O sea, que cuando estés aburrida una de las cosas que puedes hacer es ponerte a inventarte problema y resolverlo tú sola Se puede Claro que se puede Perdona Acá